Los bomberos brasileños y los rescatistas israelíes se movían cuidadosamente sobre el espeso lodo en busca de sobrevivientes o cadáveres en el sitio afectado por la ruptura de una presa que vertió lodo y desechos sobre la población adyacente. La cifra confirmada de muertos subió a 65, con 279 desaparecidos, dijo el Departamento de Defensa Civil del estado suroccidental de Minas Gerais, donde se ubica la presa. El martes, las autoridades brasileñas emitieron órdenes de arresto contra cinco personas en conexión con el colapso. Las órdenes de arresto fueron emitidas por las policías de Sao Paulo y del estado de Minas Gerais. Según la prensa local, las órdenes de arresto son contraempleados de Vale, la empresa administradora y dueña de la presa que se derrumbó. En un comunicado, Vale dijo que está cooperando con las autoridades. Sin embargo, un portavoz no pudo de inmediato confirmar que las órdenes de arresto eran contraempleados de la compañía. La presa era parte de un complejo productor de mineral de hierro. Vale es el principal productor de esa materia, usada para fabricar acero. Rosalba Ruiz, Associated Press.